Le doy la bienvenida a Ana Lorena Delgadillo Pérez, ella es la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Algo que no sé si se lo podemos atribuir a México y a Guatemala, digo lo del Estado de Derecho. Pero bueno, le doy la bienvenida a Ana Lorena, gracias por acompañarme. Fernando, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que terrible, ¿no? En el Día de los Derechos Humanos encontrarnos con noticias como estas. Es espantoso, es espantoso. Además es vergonzoso. Ana Lorena, son décadas, porque tengo que decirlo, como periodista yo tengo memoria, tal vez la gente no la tenga y seguramente tú también, pues porque estás enfocada en estas cosas. Pero son décadas de dar este tipo de noticias, décadas de hablar del transporte por parte de coyotes, de migrantes que tuvieron un accidente y han muerto, otros que los dejaron dentro de un vehículo encerrados y murieron por asfixia. De las formas que se te ocurra, y tú lo sabes, hay registro, pero son décadas y nadie lo arregla. Después escuchamos estas declaraciones huecas, como siempre, en las que se solidarizan, en las que dicen que darán el apoyo, en las que dicen que los estados están colaborando, que serán las investigaciones pertinentes. Y esto sigue ocurriendo, Ana Lorena, es un insulto en el ámbito del Estado de Derecho, es un insulto en cuanto a los derechos humanos, los derechos de los migrantes, y es un insulto también a la inteligencia para quien piense que los estados tienen las capacidades para hacerlo. ¿Coincides tú con este pensamiento? Yo sé que es duro, pero esto es una realidad, Ana Lorena, ¿o no? Es muy real, porque fíjate que me estaba acordando, Fernando, la última vez que conversamos contigo fue con la masacre de Camargo, de este año. Te acordarás, y ahí conversábamos. Exacto. El resultado de estas muertes, de tener políticas migratorias que matan, tiene que ver con el endurecimiento de las fronteras que ha habido en México, con el muro que México ha construido, digamos, haciéndole el caldo gordo a Estados Unidos con toda la detención de migrantes, pero que también tiene que ver con la militarización que ha habido a partir de los acuerdos migratorios. Entonces, tú recordarás que conversamos también sobre la declaración conjunta que firma este gobierno, esta administración de Andrés Manuel López Obrador, en julio de 2019 con Estados Unidos, que trae como consecuencia la militarización de las fronteras. Y ahí dijimos muy claramente, Fernando, dijimos, esto va a traer como consecuencia que las personas migrantes van a tener que viajar por rutas más peligrosas, en condiciones más peligrosas, y que desafortunadamente no hemos visto a los gobiernos realmente investigando ninguno de los casos de las grandes tragedias de migrantes. Masacre de 72 migrantes, no hay una sola persona sentenciada. Caso de fosas clandestinas de San Fernando, no hay una sola persona sentenciada. Masacre de Cadereyta, masacre de Güemes, y no lo vamos a contar. Hemos escuchado las declaraciones del gobierno donde dicen, vamos a perseguir a los coyotes. Claro que hay redes del crimen organizado, pero nadie ha dicho, Fernando, que también van a perseguir a las redes coludidas de los estados que son parte de esto. Porque si esto está sucediendo, es porque tenemos estados cómplices, autoridades cómplices, que dejan pasar, que no quieren ver, o que son parte también de este crimen organizado transnacional. Y, Lorena, es que te entiendo perfectamente. Es imposible, imposible que 105, 105 seres humanos pasen inadvertidos cuando han cruzado la frontera de Guatemala a México, cuando se han concentrado en un lugar como San Cristóbal de las Casas, cuando los han subido a un camión. Es imposible que no haya una colusión por parte del Estado, ya sean autoridades locales o incluso, y lo digo con toda responsabilidad porque no tengo cómo comprobarlo, esto es una mera suposición, por autoridades federales. ¿A quién me refiero? A la lamentada Guardia Nacional, Ana Lorena. Es decir, ¿cómo puedes pensar que 105 personas van a pasar desapercibidas? Es imposible. No, no puede ser, porque además, mira, o sea, como conversábamos con colegas, nosotros sacamos un comunicado ayer con cerca de 50 organizaciones que están en la región, que están en el terreno, y lo que conversábamos es que esas carreteras, nosotros hemos estado también hace unos meses por allá, están llenas de retenes, Fernando. O sea, está la mesilla y, digamos, el puerto fronterizo de Trinitaria, los puestos de control de Comalapa, Comitán, está la caseta de cobros de Chapa de Corsos. Entonces, es como muy difícil que esto haya pasado sin que nadie se haya dado cuenta, ¿no? Y la otra cosa es que, bueno, hemos dicho hasta el cansancio, la colusión que hay del Instituto Nacional de Migración. No se le ha querido tocar un solo pelo al Instituto Nacional de Migración en las responsabilidades. Ni siquiera tenemos noticia que en el caso de Camargo, donde sabemos claramente que había también participación de alguna manera del Instituto Nacional de Migración, se haya investigado. Entonces, ¿cómo vamos a combatir esta criminalidad? ¿Cómo vamos a combatir esta violencia contra las personas migrantes si tenemos al propio Estado partícipe de la violencia? Y además, Fernando, con una tremenda impunidad. La impunidad en México supera el 95%. Entonces, ¿de qué forma se va a combatir esto? Si además, como lo dijimos también en febrero, cuando hablábamos del caso de Camargo, esto está dejando un tremendo beneficio económico para las redes del crimen organizado. No se les ha tocado un pelo de los beneficios económicos que reciben de secuestrar, desaparecer y transportar migrantes. Entonces, ¿por qué van a dejar de hacer esto? Si están teniendo tremendos beneficios económicos, que no han sido todavía ni investigados ni detenidos por el gobierno o por los gobiernos. Exacto. Por los gobiernos. Eso hay que decirlo. Lorena, Ana Lorena, voy a hacer una pausa. Quiero que hablemos de algo que a mí me irrita, me pone muy mal. Escuchar estos mensajes, me voy a enfocar en nuestro país. Me voy a enfocar en Marcelo Ebrard. Me voy a enfocar en las autoridades que hoy vienen a decir que la causa de este accidente fue el exceso de velocidad. Y ya lo decía yo en mi editorial al inicio. La causa de este accidente no es el exceso de velocidad. La causa de este accidente es todo lo que hay antes. Es la incapacidad de un Estado como el guatemalteco de ofrecerle oportunidad a sus ciudadanos, de ofrecerle seguridad, salud, educación. La incapacidad del Estado mexicano para controlar sus fronteras. La incapacidad del Estado mexicano para hacer la investigación en torno a los traficantes de personas, detenerlos e impedir que eso ocurra. El desplazamiento de guardias nacionales que no han podido controlar la frontera como lo había prometido Andrés Manuel López Obrador. Esa es la causa. Pero ¿por qué seguimos comprándole esta retórica a los gobiernos? ¿Por qué la seguimos creyendo? Perdóname, pero esto es revictimización. Y si estoy equivocado me lo dices después de la pausa. Escuchar a Marcelo Ebrard hablar como habló es revictimizar a estas 55 almas que han muerto por buscar un futuro mejor. Hablo con Ana Lorena Delgadillo Pérez después de la pausa. Bueno, sigo hablando con ella. Ya regreso un momento. Estoy de vuelta, estoy con Ana Lorena Delgadillo Pérez. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Algo de lo que parece, se carece mucho en la región. Ana Lorena, te decía yo, escuchar a Marcelo Ebrard a mí me parece el mensaje, la retórica, me parece que es una revictimización, sobre todo cuando se trata de minimizar todo a un tema de exceso de velocidad. Cuando hay un trasfondo espantoso, hay un trasfondo asqueroso, hay un trasfondo de mafias. ¿Lo tenemos que interpretar de esa forma? ¿Te parece? Sí, absolutamente. Creo que no solamente es el exceso de velocidad lo que causó este accidente, sino el exceso de corrupción y el exceso de impunidad que existe en nuestro país. O sea, el pensar que son responsables las personas por querer salir de su país. O sea, hemos visto algunos tuits que sugieren eso. O sea, pues miren, esto es lo que les va a pasar en el comino, entonces no salgan. Y yo creo que ahí es también como un mensaje a las autoridades para decir, tienen realmente que repensar las políticas migratorias y tienen que repensar cómo se brindan otras oportunidades en los países de origen. O sea, ahora vemos que últimamente se reinstala el programa que hace en México, se reinstala también este programa que se llama Sembrando Oportunidades. Y está muy bien, yo creo que está muy bien el hecho de que haya oportunidades en los países de origen para que puedan tener trabajo digno. Pero la pregunta es, Fernando, ¿de qué te sirve a ti tener un trabajo donde vas a tener ingresos si vas a ser tomado por el crimen organizado? Si nuestros territorios, en muchos de ellos, están tomados por crimen organizado o por las pandillas en Centroamérica, y entonces tener una ganancia o tener una, digamos, un beneficio económico también representa un riesgo para estas personas. Si tú escuchas las declaraciones, la mayoría dicen, bueno, pues es por falta de oportunidades de vida digna. No están hablando de un grave problema que tenemos en la región en el tema de seguridad, en el tema de impunidad y en el tema de la falta de gobernabilidad para una vida digna. De eso no están hablando. Y tampoco están hablando cuando hablan de los coyotes, no hablan de las autoridades coludidas. La pregunta para los gobiernos es, ¿por qué no quieren tocar los temas de fondo? ¿Por qué no quieren hablar de que las familias se ven forzadas a salir de sus comunidades también por un tema de seguridad y de impunidad? Y que también estas redes existen porque los propios estados, las autoridades son parte de las mismas, Fernando. Efectivamente. Y además, es que no es nada más el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a un puesto de trabajo. Es también la inseguridad. A veces salen huyendo por la persecución de las maras, de pandillas, de grupos criminales. Y te voy a decir algo, Ana Lorena. Es que sembrando arbolitos, sembrando arbolitos, no vamos a salvar a toda esta gente. Porque primero, y esto habría que decirse a Andrés Manuel López Obrador para que lo sepa, y a Joe Biden ahora que ya les está soltando billete para el programita. Primero habría que eliminar toda la siembra de droga que hay en zonas como, por ejemplo, Chiapas, para que entonces esta gente pueda sembrar arbolitos sin ser perseguidos, porque están ocupando un espacio que bien puede ser explotado sin ningún problema por aquellos que se encargan de sembrar marihuana, por ejemplo, que es uno de los temas, o vámonos a Guerrero a ver si alguien va a poder sembrar arbolitos, que es otro de los temas. Me parece que son excusas muy tibias y muy insultantes, Ana Lorena. El problema aquí es, no lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador, me queda claro, no lo va a hacer tampoco Marcelo Ebrard, no lo va a hacer el presidente Yamatey en Guatemala. ¿A quién puede acercarse o quién debe meter las manos en esto? ¿Naciones Unidas? ¿Amnistía Internacional? ¿Quién podría meter la mano y el hombro y lo que se tenga que meter, Ana Lorena? Mira, yo creo que primero es muy importante que nosotros estemos conscientes porque también, digamos, el tema de la criminalización de los migrantes se da en la propia sociedad. O sea, las personas salen porque lo necesitan, porque no tienen otra opción. Nosotros también migramos, nosotros también migramos desde Estados Unidos por esa necesidad que tenemos incluso de sobrevivir en México. Hay territorios en el Estado mexicano tomados por el crimen organizado. Me parece que lo primero es tener una conciencia nosotros como ciudadanas y ciudadanos de que las personas se ven obligadas a migrar y que no, muchas veces esto no es una opción, sino que es la última salida. Pero también, Fernando, me parece que lo que hay que insistir es que toda esta violencia termina por afectarnos a nosotros mismos como mexicanos y como mexicanos porque esta violencia se da porque existen estas redes que están operando a lo largo del país donde también hay víctimas que son mexicanas y de otros países. Si seguimos teniendo instituciones que al interior están corrompidas, por ejemplo, nosotros recientemente acabamos de poner una denuncia bastante fuerte en contra del área de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República porque creemos que mientras estas instituciones tengan al interior servidores públicos que están cometiendo delitos, pues difícilmente van a combatir el crimen organizado. Entonces, una parte importante es que nosotros exijamos que las autoridades realmente hagan su trabajo, que veamos que tienen que rendir cuentas y lo otro es que también tengamos esta solidaridad con las personas que se ven obligadas a migrar. Yo estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo han visto cruzar migrantes por sus ciudades y es también tener como esa empatía de que también nosotros migramos y requerimos tener esa parte de empatía, pero sobre todo alzar la voz. No podemos quedarnos tranquilos ante estas tragedias, hay que exigir que haya condiciones de vida digna, hay que exigir que haya un tránsito seguro y sobre todo hay que exigir que pare la impunidad en estos casos. Indolentes, indolentes, y otra cosa, son indolentes e ignorantes porque dentro de la propia República Mexicana, lo que pasa es que ahí no cruzan fronteras entre Guatemala y Estados Unidos, hay millones de personas que deciden cambiar de estado, ¿no?, de estado dentro del país solamente por los índices de violencia que tienen que enfrentar en sus lugares de origen. Ahí, de eso no se habla porque bueno, como es dentro de territorio nacional, pero hay muchos ignorantes e indolentes que no lo entienden, ni lo ven, ni lo quieren ver. Ana Lorena, te mando un abrazo, mil gracias, de verdad, yo creo que no te veo ya, así que feliz año, gracias por tu trabajo, espero que este próximo 2022 nos acompañes mucho más y que se siga avanzando en la justicia y el Estado Democrático de Derecho. Gracias, Ana Lorena. Hasta luego, buenas noches, gracias por el espacio. Gracias, Ana Lorena Delgadillo Pérez. A una pausa.